Volvemos, Ciudad Bolívar busca consolidarse como uno de los principales destinos turísticos del suroeste antioqueño. Comerciantes y habitantes del municipio de la ciudad de Bolívar quedará a tan solo una hora del Valle de Aburrá, gracias a la entrada en funcionamiento de las conexiones viales que adelanta la concesionaria vial del Pacífico. Antioquia fue cuna del café y en Ciudad Bolívar sigue siendo el producto emblema para fomentar el comercio y el turismo. Ciudad Bolívar es un municipio cafetero, tenemos 65 millones de árboles de café aproximadamente en una expansión de 282 kilómetros cuadrados. Toda la riqueza y la tradición de la cultura cafetera a menos de 100 kilómetros de Medellín. Y ahora con la llegada de las autopistas 4G, pues nosotros vamos a quedar más o menos a una hora de distancia del área metropolitana. Ahí está nuestra apuesta, poder dinamizar la economía local a través del turismo. Actualmente las obras de Pacífico 1 presentan un 38% en avance de ejecución y están proyectadas para entrar en funcionamiento a finales de 2023.